hola 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 que tal a todos bienvenidos una vez más a nuestro canal de bordados y bueno de dibujos aquí hoy les vamos a tener este modelo de corazón para que lo puedas practicar en tus bordados y recuerda que es súper importante que si te gusta nos dejes un comentario que te parece cuánta calificación le das a este modelito de diseño de bordado que es un corazón muy importante que me dejes tu like que compartas el vídeo y bueno que invites a más personas a que se suscriban a nuestro canal que aquí hay modelos de bordados gratis en el primer comentario te dejo un vídeo para que sepas cómo descargarlos y también enlace de descarga así que no te lo pierdas recuerda mirar el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.